¡Suscríbete al canal! Se deja querer, cuando los de Salmen la necesitaban Jorge Javier huyó y ahora ya sabéis que ayer hubo una polémica entrevista de Jorge Javier en Telecinco blanqueando la cadena, que Belén Esteban no le ha gustado y ha puesto algo en redes que creo que hay que destacar, ¿vale? Pinchamos en su último Instamoment y como veis ha estado viendo con Carlota Corredera, con David Valdeperas, con Raúl Prieto la entrevista de Jorge Javier. Este es un Zasca bastante grande porque para empezar con Raúl Prieto no tiene relación, es más, están totalmente enfrentados, aunque trabajen juntos ahora mismo en la indirección y en el programa de supervivientes. Entonces no hay buen rollo, se llevan bastante mal. Por otro lado, David Valdeperas y Jorge Javier, a mí me consta de que no van bien las cosas entre ellos. Y luego ya no hablemos de Carlota, porque Carlota desde la época de Rocio Carrasco con Jorge Javier tampoco van bien las cosas y hubo mucho recelo profesional. Belén yo suponía que tenía buen rollito con él, nunca se dijo lo contrario y creo que esto no es casualidad. Creo que esto es en plan estamos unidos contra todo y contra todos, ¿vale? No sé cómo Jorge Javier se lo habrá tomado, pero creo que Jorge Javier ha elegido un camino, que es el de seguir con Mediaset, el de dejarse querer y ver si le dan más proyectos. Porque cuidado que Jorge Javier Vázquez ha levantado la audiencia ayer, hay artículos de un 38%. Es que la gente ha olvidado el daño de Sálvame. Parece mentira, pero la gente tiene muy rápido el olvido, ¿no? Bueno, vosotros qué pensáis, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!